MÚSICA Viene Núñez, si la cambian está Mañín No para Graziani, cambio de frente para Graziani Viene Núñez, que golazo Gol Parado entre los centrales, recuperaba Bismarra Este es Popo En el punto donde hacen los partidos Distribuyendo la pelota y cambiando a la izquierda para Fornari La controla muy bien Fornari Atención, va Fornari, es rápido, se mete al área ¡Gooooool! Magnin ¡Gooooool! Fornari Fornari Este es Colser Atención, ataca Sarmiento Va con Castet Atención que ataca el conjunto local con Fornari La dejó para Sarm ¡Gooooool! ¡Gooooool! 37 minutos, atención La tiene Graziani Insiste Graziani Insiste el número 9, solo contra 5 Sin embargo sigue, es impresionante Graziani no se la pueden quitar Va a meter en centro Mirá la jugada que hizo para Magrín Pero todo de Graziani ¡Gooooool! 45-45 La chance de empatarlo para Sarmiento Siempre una tiene Magnin Inmejorable posibilidad ¡Magnin! ¡Gooooool! ¡Ay! Yo quisiera verla tantas veces ¡3-2-1 ¡Magnin! ¡Gol! ¡Gooooool! Va a ir Manin En la platea no quieren ni mirar En Junín cruzan los dedos ¡Va Manin! ¡A ver qué hace Salor! ¡Va Manin! ¡Gooooool! El cambio de frente Buscándolo Fornari Pasó muy bien Fornari ¡Fornari! Salor en el rebote Y está Manin ¡Gooooool! 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 Está abierto, está lindo Toca a Magnin Busca el 7 De Magnin buscando a Núñez ¡Mano a mano Fernando Núñez! ¡Gooooool! Paco será que la pica Alaria Tobo con lo justo Queda allí bollando Para el número 9 ¡Le pegó! ¡Vega! ¡Pega porque gana Magin! Y ahora ataca Sarmiento Fornari Atención Va Magnin Lo encara a Mondino Se mete al área ¡Le pegó! Es peligroso Magnin ¡Fornari! Ataca Sarmiento El centro de Fornari ¡Magnin! Lo que tapó el arquero Maximiliano Fornari Se prepara para meter un centro ¡Viene el centro! ¡Magnin! No llega Colce ¡Mirá vos! ¡Viene Magnin! ¡Magnin! ¡Galarco! ¡Limusín! Vicentini Largo pelotazo La busca Magnin Que no ha aparecido Si bien no le ha llegado el juego Y la busca Magnin ¡Le pegó! Magnin Va Colcera Atención Ataca Sarmiento Avanza Colcera Le queda la pelota a Magnin ¡Le pegó desde muy lejos! ¡Gol! Otra vez para que pase a Prieto Buena pisada del pibe de Solano Levanta la cabeza al centro al área Para que venga González Atrás de Castel El rechazo Le quedó a Magnin ¡Gol! La baja a Mancinelli Y a correr De atrás viene Castro El centro de Mancinelli Es bueno que se sea ¡Por el fondo! ¡Magnin! ¡Gol! ¡Gol! El tercero no va a llegar Bornino primero Le va quedando A Mazur Que ya la saca a largo A la posición de Mañin Y de Rodríguez Seja pasó en el salto Del uruguayo Y a correr Y ahí viene el santafesino Viene Mañin Se quiere meter en el área Va Mañin ¡Va Mañin! ¡Gol! 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 Mazur El pase perfecto Para que venga Mancinelli En el área Esta Mañin Aparece Renja Viene Mancinelli ¡Gol! 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 Apareció Mañin Por el segundo pase Una pelota que parecía perdida Una jugada Tonta ¿Cómo se llama? ¡Gol! ¡Gol! De un error vino el gol de Platense Ahora de esta falta Y la amarilla Vino el empate De Pablo Mañin De cabeza Cuando había muchísima gente Se fue cerca Al palo izquierdo De Campodórico Y este mano a mano Clarito clarito Que tuvo Gallegos Que terminó tapando Muy bien El arquero de Tempo Mancinelli Ganando por derecha Pide Mañin En el medio Viene el centro Contra el área Canto Ahí está el gol Canto Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol ya vale, pasó entre las piernas de Piovi, ya vale, buena, buena, buena para Mañín, enganchó, derecha, gol, golazo. Orfano le puede pegar, atención, abre contra la derecha, viene para Mañín, tiene el área, va Mañín, Mañín, le pegó, gol, gol. Espera Mañín, 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 pasó el Chau, y puede ser, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, gol, gool. ...hacia él, va la pelota, contra Impini, va Goti, 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 lo marcó el pase muy bien a Mañín, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, lo dijo en la línea, ahí está, Mañín, gol, gool. Está ganando Instituto 4 a 2, y era lo que se esperaba. Orfano, la mete ahora para el Chavo, Andrisi dentro del área, va el Chavo, gira el Chavo contra 3, le van rodeando la manzana, le queda Goti, la gloria, va por Mañín, ahí está, Mañín, gol. ¡Gol! Bien, Ciscaño también, cuidado. Se animó, Borizagredo, pasó Borizagredo, envía al centro, atención con Mañín, en el pivoteo atrás, pelota atrás, y se coman, gol, gool. Queda la pelota, Instituto, atención, arremate, le queda Mañín. ...para que después se aproxime, Andrisi, llega Andrisi para conducir, engancha a Andrisi, coloca el centro, Pilemañín, gol, gool. ¡Gol! 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 Recibía, Recibía, Recibía Instituto, el que encara por derecha es Mañín, hay un enganche para que pase Coronel, define, y el golazo, sí, esperen, esperen. ¡Gol! 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 Comía una goleada histórica, en la segunda mitad, a los cuatro minutos, apenas arrancaba el complemento, una gran jugada de Tite García, que lo habilita Pablo Mañín. ¡Gol! 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 Vamos a mojarle la oreja a San Lorenzo, la pelota para Mañín, pasó Mañín, Mañín, Mañín lo tiene, lo pone Mañín, ¡Gol! ¡Gol! Metiendo para Alemán, el zurdo que abre, se perfiló con Brites, la maneja Unión, centro de Gagliardi, llega Mañín, ¡Gol! ¡Gol! El toque para Maidana Otra vez intentaba Maidana y el centro ¡Entra Matito! ¡Gol! La metis faría Revienta Barrado ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! Le queda para Palacios Acompaña a Maidana Y se viene el segundo Maidana y pelea Lo tiene ¡Maidana y gol! ¡Gol! Correa que leyó ofensivamente El pelotazo por el cual Va el Morocho Maidana y la pelota Picó Placente para Ojeda En el medio Maidana y el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Maidana y la cena Ahí está Maidana ¡Dame gol! 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 Maidana se mueve Maidana ¡Maidana y la cena! ¡Gol! Franzoya para liquidarlo Enfrentó al arquero Franzoya ¡Remató! ¡Palo! ¡Magnin! ¡Gol! Para Álvaro Fernández El centro para Maidana Augusto Batalla Se quedó con el cabezazo 2'40 42'50 El pelotazo para Maidana Puede liquidar Maidana Magnin, que bien le hizo Magnin, veo, veo Solís Gol No pasa el peligro para Atlético Recupera Olivera, juega Carabajal Carabajal, Magnin De cabeza la bajaron, Rodríguez Tapó batalla Es el equipo que está ganando el partido La respuesta de Próperi, Magnin De cabeza afuera, respondió el Santo San Juanino Dice del cuadro menor del Pulga Rodríguez Hace rápido el juego, Carabajal Maxi Rodríguez para Magnin De cabeza Responde San Martín Ataca Penal Penal, sacando la pelota Rodríguez Venía Magnin, falta de Coquito Lo bajó Magnin, que es veloz Entró bien Magnin Carabajal Arca, pega Gira para Magnin, primero llegaba Maxi Rodríguez gira Magnin Prediger se pasó Magnin, Maxi a la izquierda Carabajal Marca Próperi Pérez García Despeje El San Martín de Smith Para la contra ahora Que maneja Magnin La domina Carabajal Sale Maxi Rodríguez Magnin, Maxi Rodríguez juega Sale San Martín Próperi que levanta Esperando Magnin de Taco Bien prospera De Vega Algo para contar abajo Ariel o Alejandro No, vos sabés que me parece Que Pipo Buscando Para que gire a Magnin A su calentamiento Sí señor, sintió una molestia De hecho está sentado aquí en el banco Tiene hielo Porque viajaron Olivera, pelota al área Magnin En lo alto Corren peleando con Magnin Se la lleva a Magnin Mirá el nudo que se hicieron Le pegó al arco Lo que decíamos Hay que empezar a cuidar A los más grandes A los viejitos Magnin Magnin Aguanta todo Magnin arriba Un físico Mucha polenta Mucha potencia El equipo de Madelon Va la pelota por el costado Aquí está Magnin 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 con la pelota En cara a Magnin Va Magnin 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 por abajo Ahora va jugando para Spinelli Barceló de primera Para Spinelli Por la izquierda Llega Magnin Centro con Magnin Andrada De San Martín De San Juan El cambio viene para Magnin Por aquí Acá está Magnin En cara Magnin Va Magnin Va Magnin Se acomodó para la zurda Para Spinelli Está el empate Tiró gol Gol Barceló Barceló le ganó a Herranz Corre Magnin Perdió Ramírez Acá está el segundo Magnin Villa Escudero se va a meter al área Habilitado Magnin Se la lleva Magnin Magnin al arco Y se lo pierde De San Martín De San Martín De San Martín